Hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto para mí saludarlas. Lo que quería era no dejar pasar este inicio de semana para agradecerles todo el apoyo a Fibromialgia Reconocela. Realmente fue fantástica la campaña, está en muchísimos idiomas, tuvo muchísima repercusión. Vemos las estadísticas, cada día suben más y más y la verdad que lo que quiero agradecerles es el apoyo a nuestro trabajo, a nuestro equipo, a nuestro esfuerzo. Vamos a empezar a armar el nuevo álbum para hacer lo mismo el año que viene al final de esta primera etapa de Fibromialgia Creando Conciencia. Y bueno, nada, simplemente eso, agradecerles desde el fondo de mi corazón tanto cariño, tanta fuerza, tanta buena vibra y decirles que acá estamos, que estamos trabajando, que pueden consultarnos las veces que necesiten, que todo nuestro equipo está para orientarlos y bueno, nada, eso simplemente si tienen alguna pregunta que hacer estamos dispuestas a contestarles y si no pueden hacerlo a través de mensajes privados como siempre, que todos los mensajes serán respondidos. Me encantaría saber de dónde nos están viendo. Y bueno, nada, a ver, me salta que están mirando mucho el video, pero no veo los mensajitos, a ver si los veo acá desde la computadora. A ver, Mercedes, Mercedes, un beso grande Mercedes, sí, 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 sí. Sí, fue, estuvo en Fibromialgia Reconocela, sí, este, realmente fue un año duro de trabajo, fue un, fue bastante, bastante complicado compilar todo y no olvidarnos de nadie. Y bueno, nos cambiaban los logos a último momento y se nos hizo difícil la edición, pero creo que están todos y lo principal es que... Concepción del Uruguay, que también está en Fibromialgia Reconocela, Isabel Olmos, también un beso. Verazategui, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que reconforta, reconforta que... ¡Villa del Parque, Laura! ¡Ah, vecina! Bueno, acá estamos. Reconforta que todos ustedes estuvieran en el video y que el video sea tan viral y se haya visto en tantas partes del mundo. Una de las ideas que teníamos del video era que también la gente que vive, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, como es el caso del grupo de Concepción, que también la gente se pueda comunicar, porque hay mucha gente que por ahí no sabe desde dónde está. Y... ¡María! ¡Beso enorme! Mucha gente por ahí está en el mismo lugar y no sabe que existe un grupo de Fibromialgia. Y es muy importante tener la contención de los pares, ¿no? Porque somos nosotros los que nos entendemos, los que sabemos lo que sufrimos, lo que sabemos lo que nos duele, lo que sabemos comprender al otro. Entonces, mirada desde la visión, desde un efecto espejo que hacemos con el otro... ¡Susana! ¡Ay, de Pamplona Navarra! ¡Gracias! ¡Gracias, María! ¡Gracias, Susana! ¡Besos! Ahí veo los corazones. Sí, así, los corazones. Yo también les mando corazones. Y la verdad que bueno, esa era la idea de este video, que los conozcan a ustedes. Que los conozcan ustedes porque a mí me ven en todos lados. Pero que los conozcan a ustedes, que conozcan su grupo, que conozcan su trabajo, que conozcan su lucha, que conozcan su esfuerzo. que sean parte de esta gran campaña, hoy subimos la nota de la anunciatura, dándonos la bendición para esta campaña, así que bueno, ¿qué dice Adriana? ¿cómo hacés con las náuseas cuando tomás metrotexato? No, yo no tomé metrotexato, yo tomo pregabalina, y con las náuseas fueron los primeros tiempos, ya ahora con tanta cantidad de remedios que tomo, a veces tomo un protector gástrico, pero cuando tengo náuseas, no puedo así marcar, pero bueno. Bueno, nada, esto era simplemente para que ustedes también sintieran nuestro cariño y nuestro agradecimiento, sobre todo nuestro agradecimiento, nuestro agradecimiento para que también ustedes se conozcan y puedan hacer conocer su labor, que hacen tanto esfuerzo por hacer. Yo miraba las fotos ayer de Mendoza, de España, de Rosario, de Bariloche, de tantos lugares de Costa Rica que nos han mandado, y realmente veo que los monumentos de la plata, los monumentos iluminados en violeta, nos estamos haciendo ver, nos estamos haciendo ver. Y es un compromiso de todas, seguir haciéndolo. Así que, de Perú, mi amor, sí, Perú también estuvo en la campaña, si sufrís de artritis y fibromialgia, sí. Sí, la artritis a veces es concomitante con la fibromialgia, no todos los que tenemos fibromialgia tenemos artritis, pero sí es cierto. Hay algunas enfermedades como el lupus y fibromialgia, artritis y fibromialgia, artritis y psoriasis que es fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Hay un combo de componentes que, lamentablemente, los que sufrimos solo lo sabemos. Este, bueno, nada, Andreita Seco, que estás desde siempre, Shalom, sí. Bueno, gracias a tanto cariño, gracias a tantos, a tantos mensajes de aliento a seguir. Y bueno, esperamos seguir juntos en este camino. Vamos a empezar desde Neuquén, Neuquén estuvo presente en la campaña y está el logo de Neuquén, del grupo de Neuquén. Bien, vamos a empezar ahora de a poquito, ya cuando nos tranquilicemos un poco, yo debería estar ya con la licencia médica. Hoy vine a filmar un spot para la Fundación Abom, que lo van a ver en un ratito, está en el canal de YouTube, para la fibromialgia en los niños. Se están viendo en muchos lugares del mundo, chiquitos con fibromialgia. Entonces, hicimos un pequeño cuento, yo redacteo un pequeño cuento, una pequeña historia, donde cuenta la historia de una nena que todo el mundo pensaba que los dolores que tenían eran de crecimiento y realmente tenía fibromialgia, como para no hacerlo tan triste y tan tétrico, pero sí para hacer notar los síntomas. Y tal vez, leyendo un cuento, siendo en un lenguaje simple y coloquial, Alicia, mi amor, mi Alicia Caramel Alosco, te quiero, Ari, ¿cuándo vas a venir a dar otros cursos? Ya, ya, no tenés que venir a dar cursos de estimulación cognitiva a nuestra gran Alicia Alosco. Bueno, lo que le decía es, se está viendo fibromialgia en los chicos, no solo en la Argentina, sino en todos los países del mundo. Entonces, este proyecto que enviamos a Fundación Abones para, en principio, hacer una gacetilla, un librito chiquito con un lenguaje simple, que lo puedan entender los papás y que ante el menor síntoma, con una pequeña guía, ante el menor síntoma consulten con un reumatólogo y consulten con un reumatólogo pediatra, porque el tratamiento no es el mismo para los chicos que para los grandes. Entonces, queremos conseguir dolencias del alma, sí, ya estuvo dolencias del alma también, de Silvia. Beso hermosa. Creemos que, concientizando a los papás, y si nos permiten, ir a dar las charlas a las escuelas, ir a dar las charlas a los hospitales, que nos presten un espacio con nuestro equipo y poder difundir, este, este, claro, mi amor, ves, tu nena tiene nueve años y peregrinas de médico en médico, sí, claro, eso es lo que está pasando. Y yo lo que decía en el video es, si nos cuesta que nos crean a los grandes, cuánto más nos cuesta que los crean a los chicos, ¿no es cierto? Entonces, ojalá a la Fundación Abón les interese este proyecto y ojalá podamos hacer que podamos editar este pequeño librito con esta gacetilla para que reconozcan los síntomas y poderlos llevar a un Silvita Bertone, Estela Santos de Avellaneda, besito, y poderlos llevar a un reumatólogo pediatra para que les dé un tratamiento adecuado. Así que, bueno, era eso contarles. Ya vamos a empezar con el álbum para hacer el próximo video. Con fuerzas, con fuerzas, no se me decaigan. Siempre, como yo les digo, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Me mandaron tres meses de licencia. Me van a ver solo los eventos porque no me dejan trabajar tanto. Y las chicas se van a quedar a cargo de las redes sociales. Antonella se va a quedar a cargo del teléfono. Y, bueno, los especialistas trabajando como siempre. Ángeles, mi amor, que siempre está poniendo mensajitos y mensajitos. Fundasufi, que también está de Venezuela. Venezuela que tanto nos han apoyado en todo. Sí, Avellaneda. Vamos a ir subiendo, aparte, los saludos de los embajadores de los distintos países. Realmente tuvimos mucho apoyo de las embajadas. Sabemos que en Venezuela está faltando medicación. Yo lo hablé en el Panlar de eso. Está faltando medicamentos. Vamos a ver si se puede hacer una cruzada de emergencia humanitaria para ver si Venezuela puede lograr tener los medicamentos para fibromialgia que no tienen. Desde Cataluña, mi vida. Bueno, nada, eso. Los quiero. Lo que pueda hacer, saben que lo hago. Los que estamos desde Argentina, saben que vamos a seguir luchando este año por el proyecto de fibromialgia para que la reconozcan en el PMO. Y a Edo, muy bien. A Udulia, que está siempre presente. Beso enorme. Bueno, vamos a hacer este... Vamos a seguir luchando para que salga la sanción completa. Y bueno, para el resto de los países vamos a tratar de que con las embajadas podamos llegar al Ministerio de Salud para también hacerles ver que somos muchos los enfermos y que nos tienen que ver. He estado muy triste porque hemos mandado muchísimas invitaciones a las distintas sociedades de reumatología. Y esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir igual. La Sociedad Argentina de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires nos ha mandado una carta emocionante. Lamentablemente, la Sociedad Argentina de Reumatología de Capital, no. Carmen Lauriente, te quiero. Laura Flores, ay, me emocionas. No, no, no se ha hecho eco. Y lo peor es que en la página, el día del lupus decían, con L de lupus. Y yo en muchos lados puse con F de fibromialgia. Porque ni siquiera en las sociedades de reumatología, y digo de todos lados, nos han reconocido que era nuestro día. Es cosa para pensar, ¿no? Hemos invitado a muchos médicos de las sociedades, distintas sociedades. Lamentablemente, ninguno se hizo presente. Pero bueno, seguiremos luchando. Somos muchos los que padecemos esta enfermedad. Tienes razón, Liliana. Y mi respeto para ustedes también. Bueno, nada. Era simplemente esto. Agradecerles y agradecerles y agradecerles y agradecerles. Y no me canso de agradecerles todo, todo el apoyo, todo el cariño que nos dan día a día. Besos gigantes. Así. Bendiciones para todos, desde todas partes del mundo. Y que nos sigamos uniendo para seguir siendo muchos más en este próximo video. Este video llegó entre las que sumamos de todos los grupos fanpage, blog, grupos de pacientes, alrededor de 300.000 personas. Esperemos que esta campaña sea mucho más grande. Aspiramos a eso. Juntas somos más fuertes. Sí, es cierto. Lilian, juntas somos más fuertes. Así que esperemos seguir unidas y trabajando juntos. Les mando un beso grande, grande, grande y gigante de todo corazón. Y vamos con fuerza adelante. Que el vaso siempre va... Hay que verlo medio lleno, no medio vacío. Las quiero. Chao.